En el uso de la palabra, el diputado Paulo Cacinerio. Gracias, señor presidente. La economía del conocimiento tiene una enorme importancia actual en nuestra economía, en donde la producción, la distribución de servicios se sustenta en el uso intensivo de la creatividad, el conocimiento y la tecnología, generando de esta forma un alto valor agregado. Para mi provincia de Córdoba, el análisis es multidimensional. Si tomamos el empleo, este tipo de empresas, en aglomerados urbanos como Córdoba Capital o Río Cuarto, el salario anual de los trabajadores es casi un 23% superior a la salariada de promedio y en los cuentas propistas llega a un 84%. En términos de la calificación, el 58% de sus colaboradores son universitarios contra el 22% del resto de las actividades económicas. Asimismo, estas actividades se enfrentan a un problema de déficit de recursos estimados en 3.500 personas, para lo cual, en un trabajo colaborativo que se viene llevando entre el sector privado, nuestras doce universidades y el gobierno de la provincia de Córdoba, estamos generando mecanismos para lograr que más cordobesas y cordobeses conecten aprendizajes y saberes para innovar agregando valor desde el talento. En términos de facturación, solamente las empresas de software, según el monitor estadístico que lleva el cláusco tecnológico de Córdoba, ha crecido un 98% en los periodos 2015-2019. Y las exportaciones en 2019 llegaron casi al 21% de las ventas totales. Agregar nuevas actividades como las de la alta tecnología, lo relacionado a las industrias 4.0, la nanotecnología, la impresión 3D, la biotecnología, la producción audiovisual, los videojuegos, la industria agroespacial, solo por mencionar algunas, es un acierto. Esta ley de promoción y su dinamismo seguramente aportará a la economía argentina un acelerado ritmo de creación de empleo y brindando salarios más altos y potenciando recursos más valiosos que tenemos que es nuestra gente. Señor Presidente, es también importante para nosotros expresar que consideramos poco conveniente algunas de las modificaciones que vienen de la Cámara, ya que algunas de ellas son restrictivas. Puntualmente en los servicios profesionales de exportación, creemos que la redacción original votada en esta recinta es la oportuna para lograr mayor flexibilidad en los servicios que el mundo necesita. Otro punto importante que vemos con discrepancia es la imposibilidad de transferir el bono de crédito digital. Esta medida podría afectar a empresas que exportan un gran porcentaje de su facturación, que si bien lo podrían aplicar el impuesto a la ganancia en dicho porcentaje, quedaría anclado al momento de la inscripción, no importando los esfuerzos que las empresas hagan por ganar mercados externos. No obstante, Presidente, estamos convencidos que con políticas públicas activas podemos acompañar el crecimiento del sector del conocimiento. Estamos obligados a ver las oportunidades y desafíos que enfrentamos como sociedad. El conocimiento se transformó en el mentor de la productividad, la competitividad y el crecimiento económico, dando lugar a un nuevo enfoque sobre su importancia. Gracias al enorme aporte de nuestras universidades, el esfuerzo de nuestros empresarios y empresarios y emprendedores, en la provincia de Córdoba logramos que en tan solo 20 años crear una industria que hoy cuenta solamente en software con más de 500 empresas. Y nuestras proyecciones nos indican que podemos multiplicar por 10 esos números en los próximos 10 años. A diferencia de otros recursos, el conocimiento se multiplica cuando se usa. Por eso creemos que un Estado que incentive y cree las condiciones para que las actividades tengan que ver con la educación y la innovación deben ser promovidas. Con el convencimiento del aporte que hacen estos sectores a nuestra economía a la generación de empleo altamente calificada, al impacto en el desarrollo local y en las exportaciones, es que consideramos necesario terminar con la incertidumbre que posee el sector hoy. Y consideramos crucial que se apruebe ya la ley. Porque entendemos que es necesario tener un marco normativo antes de seguir con la incertidumbre actual. Es por lo expuesto, señor Presidente, que desde el Bloco Córdoba Federal vamos a acompañar el proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputado Casinerio. Gracias, diputado Casinerio. Gracias, diputado Casinerio.